Pues hola, soy Sergio Muñoz y hoy he estado probando el nuevo modelo de Zappa 2VS que se llama Vapor. Vale, pues la primera impresión que he tenido al patinar estas zapatillas es que son muy ligeras y que están más reforzadas que las anteriores y que van bien desde el minuto cero. Pues también lo que me ha gustado mucho es la nueva suela que tiene dos densidades que está pensado para que si saltas en sitios altos absorbe bien el impacto y de momento es mi zapa favorita. Pues la primera presión que he tenido ha sido tirarme las gradas. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!